Hola, hola, hola amigos, aquí está, cabecita, sentando a Jacobito, está bien acompañado por parte, con una mujer, está acompañado de Paola, y el Chino García que se ha quedado unos días alcanza todo domingo, el Chino García viene para acompañarle a Cabeza, al otro lado tenemos a Guayasamín, a Julio, y a Jacobito, ahí va la primera pasada del Chino, llega allá Guayasamín, a la esquina, salva el guayaco, mete el balón, Jacobito al medio, la topa el Chino con izquierda, llega adelante Julio, el del cabello blanco, acá la toma Paola, sirve el Chino, le mete bomba, y lo mataron a Jacobito, hay punto para Paola, tremendo partido aquí, junto a un ex jugador delite como el Chino García, que visita acá, desde la capital, vamos ya, a continuar con las emociones de este encuentro, aquí va la batida del Chino, 1-0 se va arriba, le pega el balón, llega el Guayasamín, mete el balón Julio, le miran al palo, ahí no puede con el Chino, mete la bola Paola, la suelta, bien Cabezas, arranca, enchufado Cabezas, 2-0, 2-0, va pegando el Chino, llega al fondo Guayasamín, el guayaco, bomba, llega, llega el Chino García, pues dice el juez, no hay nada, mete el balón Guayasamín, Jacobito a la esquina, ahí está Paola respondiendo bien, alza el Chino, al medio, cuidado, llega el guayasamín, la saca desarticulado y la pasa nomás Julio, controla bien Paola, saltó y convierte, no convierte, pero ahí va, la entrada de Paola, cabeza, la suelta y llega ahí. El guayasamín, el guayaco no puede, punto más señores, 3-0, con la ventaja del equipo del Chino García, rivalizó el primer partido con Paola, ahora están jugando de compañeros, manda afuera, otro más, otro más Jacobito, empieza con un desconcierto en su equipo, vuelve, el Chino, le va a pegar, a ver dónde le manda el bate, al medio, la topa la deja muy feo Guayasamín, no puede tomar esa bola bien, cabezas, la manda Paola, ayúdame Paola a rematar, lo tiene atrás a Jacobito, ahí vuelve Jacobito, al Chino le busca y saca bien la raqueta, mete la bola y se queda, se queda Cabezas, cambio, 0-4, así va el marcador, y se viene la batida, Paola la mete esa bola, la suelta Jacobito, alcanza a llegar adelante, bien Paola, sirve ahí para cabezas y no puede convertir adelante, ataca Jacobito y bien ahí convierte Jacobito, primer punto, 1-4 va el partido, viene el bate, al fondo Paola lo mete bien para el Chino, paso el Chino, lo hace agachar a Jacobito adelante, busca el desquite Jacobito y vuelve a pasar al Chino, le convierte, perfecto, la experiencia de este jugador para convertir el cambio, el bate nuevamente, juega la bola, llega Guayasamín, eleva a Jacobito y no puede, ahí está llegando, el descabece, lo habla, al palo, salva cabeza, retrocede Paola, bien ahí se la pone al Chino, que la pasa nomás, ahora está sirviendo el Guayaco, Guayasamín, nada que ver ahí con el Chino, ahí no puede convertir, regresa Jacobito, le mete bomba y se abre bien el Chino García, al medio, agacha Jacobito, se le elevan de raqueta, corre Paola a la esquina del cabecita, que vuelve a intentar un centro, ahí está llegando nuevamente, ahí al medio, oh, Paola se quedó muy atrás, cambio, cambio, está el bate, lo llega esa bola a las cabezas, alza el Chino, muy adentro, pero se la de ingenia para dejarla bien, cambio otra vez, 4-1 sigue el partido. Ya pasó, sí señor, lo cogieron al Chino, ahí adelante, el bate, mete el balón Chino García, bomba, y está abierto ahí Julio, al centro, se la devuelve cabeza de primera, lo hace correr a Jacobito, sombrero de Guayasamín, lo controla perfecto Paola, mete otro medio, no hay fuerza para cabeza, se la cruza, y lo ha agarrado, ahora sí, ahora sí Jacobito, pone el segundo, 2-4, ahí la viene jugando Paola, pasa cabezas, Jacobito que busca adelante, no hay nada, lo deja bien para que venga, el Chino se le va mal, señores, 3-4, fue la bola para cabezas que le dejó reaccionar a Jacobito, la cruza, llegó Julio, hasta el fondo la bomba, llegó Guayasamín, viene con todo Jacobito, mala por suerte, se le fue, Chino batiendo desde el lado del, bueno ya se regresa, va a batir del lado del colocador, ya regresa a su lado, y viene el bate, 4-3 está el partido, la toma Guayasamín, ahí corre esa bola para que venga, muy bien, la bomba de Jacobito, batida al fondo, Paola mete bien ese balón, hace el Chino, salta cabeza, no puede al medio, y le vuelven a meter el globo, se empató el encuentro a 4, se le acabó la sonrisa a cabezas, viene el bate de Julio, muy adentro se la pasaron al Chino, tiene que venir Paola, la manotea, mete cabeza, no vale, no vale el cabezazo, pero no con gorra, complicado el partido, aquí al Chino García, ahí va el bate, lo toma Guayasamín, salta Jacobito al medio, no puede cerrar ese centro, va el bate, tiene cabeza nuevamente, que entra a sacar el cambio, y llega Jacobito adelante, atento que puede marcar otros puntos, no llega Paola, se enchujó Jacobito, 5 por 4 va el marcador, atento que aquí viene, la batida de bola en cancha, vuelta a bola, viene a Julio, el de la caballera blanca, va llegando Paola al bate, le mete bomba Jacobito, y Jacobito la aguanta bien, viene con todo otra vez Jacobito, la deja adelante, y lo hizo arrastrar, pero sin éxito, a cabeza, 6-4, nuevamente la batida, llega para Paola, alza el Chino de raqueta, se la suelta, y se quedaron, se quedaron, ahí recuperan el cambio, 4-6, viene el partido, la pasó, y lo agarraron ahí, descuidados, cambio otra vez, le va pegando Julio, intenta una cortita, no le dan bien, ahí a Chino para que sirva, y pasa nomás cabeza, ataca Jacobito, llega bien ahí adelante, y el Chino lo buscó, sí señor, el Chino tiene que sacarse algo, porque está complicado el encuentro, Chino García, intenta, descontar en este partido, van corriendo 6-4, bien el Chino, se abre, y salva el centro largo, se la sueltan, ahí a Julio, mete el balón, Guayas Amin, girada al palo, afuera, la deja nomás, porque está afuera, regaló la mente el Chino, 5-6, vamos a ver si lo logra empatar, aquí entró Jacobito, se la regala el Chino, se la devuelve, y convierte señores, muy bien el Chino, sacando la casta, para empatar el encuentro, va guardo el Chino, atento que llega Jacobito, el partido está igualito hasta el momento, la regala adelante el Guayas Amin, sirve el Chino, cabeza de mete bomba, lo hace virar a Jacobito, Guayas Amin solo la pasa, y llega el Chino, la saca muy bien con izquierda, Paola que busca el descabece, ahí se había quedado Guayas Amin, y la salva, a la otra esquina se quedó Paola, después la cañada se quedó Paola, la cambio, Julio, veamos que hace aquí Cabezas, le manda atrás a Guayas Amin, salva bien, centro cortito, lo devuelve largo, llegó Jacobo, salta, Jacobito se la pasa, y cabeza, con el cambio, juega el Chino, recibe Guayas Amin, salta Jacobito, cruzada, ahí va, y llegó Cabezas, al palo, agacha Julio, se le va al otro lado, muy adentro, le da, lo complicó a su acompañante, cambio, viene la batida, el mismo Cabeza la toma, a ver si recupera el cambio, bien lanzado, pero llega Jacobito, bomba, Paola, muy bien llega Paola, está buscando otra vez por el medio, pero se cruza bien en Julio, bomba, y el Chino, se le va, se le va al balón, punto para Guayas Amin, 7, bueno, acá adelante nuevamente, el Chino, salta Cabezas, bomba Julio, en la línea, señores, cambio, muy parejo el partido, hasta el momento, va la batida, entra el Guayaco, se la regala el Chino, y se la pasó el Chino, esa bola, casi le pega en el cuerpo, pero está bien, está bien, Cabeza tiene que hacer el empate, 7 iguales, juega el balón para el Chino, entra con todo Jacobito, le vira al palo, Cabeza salva, a ver si aquí se pone en ventaja, la agarra y la manda al centro, fácil para Julio, nuevamente le busca Jacobito, dame a mí, le dice el Chino, a ver si puede con la izquierda, intenta un descabeza, lo llega Guayas a mí, la suelta el Chino, vaya, toma y le dice otra vez, le da confianza, el Chino al medio, bomba, bien se abre el Chino, sigue, sigue Paola, bien la pone también, y la manda afuera, Cabeza se come el punto, iguales, así está el encuentro, llega el Chino, va a servir, la pasa, y ataca Jacobito, no se deja adelante Cabeza, la vuelve a pasar el Chino, no lo hace volver a Jacobo, aquí viene Guayas a mí, y la manda afuera Guayas a mí, cambio, batida del Chino, está entrando Jacobito, mete bomba, perfecta, bien, cambio, Paola le sirve, llega adelante Jacobito, a ver si hace otro punto, sí señor, ocho, siete, se fue arriba otra vez Jacobito, Julio, la revuelve afuera, falla el Chino, nueve, siete horas, nueve, siete, viene la batida de Julio, vola en cancha, nueve, siete, Julio bate de nuevo, domina Paola, sirve el Chino, la deja cortita, haga también Jacobito, cuidado, la espalda le sirve Julio, y ataca hasta la esquina de Guayas a mí, que regresa la bola, pasó el Chino, se le vio la intención, sirve Julio, bomba, ahí se le va a dejar el Chino, una bola, diecisiete, diecisiete, ahora sí parece buena la ventaja para Jacobito, atentos que el juez dijo juegue, va el cambio para el Chino, el juez no la paró, jugamos ya siete, nueve, la batida del Chino, ahí llegó el Guayas a mí, mete el balón Julio, Jacobito, centro largo, se para firme Paola, bomba al fondo, de puño, no sirve Guayasco, me falla la entrada de Jacobito, aprovecha Franklin para mandar a fondo, y la leva, la leva corre, Paola, tiene que pasarla, y se queda, se queda cabeza, vuelve el cambio para Jacobito, seguimos nueve, siete, cabeza intenta medir el corte a Julio, no se deja, salta bien, la manda atrás, está Paola, cubriendo el centro largo, se la suelta, cabeza bien, seguimos nueve, siete, nueve, la bomba va llegando el Chino, no convierte cabezas, ataca Jacobito al palo, otra vez el Chino, cerró Julio el centro, siguen reclamando, el juez dice, juegue, se quedó, se quedó cambio de nuevo, aquí basando la bola el Chino, mete bomba, cabeza, no puede, otra vez, en la línea, vuelve el cambio, no se mueve el marcador, nueve, al siete, siete, nueve, llegó el Chino, a ver si aquí pueden hacer el punto, no llega Paola, bien está, salta cabecita, no, regalito, bola, bola, el Chino García, mete el balón Julio, Jacobito, que busca la esquina, buena bola, buena bola, el alambre lo dice, buena, bate cortito, cuidado, se hace servir, y convierte el Chino, o que dijo el juez, no pasa nada, ese cambio, viene el bate del Chino, atrás está el Guayaco, no hay puntos todavía, buena bola, no llega el anhelado, puntos para ambos equipos, sigue en cambio, salta cabeza, tremenda bomba, pasa Julio, la mete el Chino, la regaló, Jacobito la devuelve, juegue dice el juez, a la esquina, salva el Guayasamín, no le puede seguir Julio, otro cambio, que pasó Jacobito, la suelta cabeza, y ahora sí, se marca el punto, 8-9, se pone bueno, el Chino el Chino, entra con todo el Guayasamín, bomba, y no puede con el Chino, aquí lo puede empatar, cabecita, lo manda al fondo, sí señor, en la línea, 9 iguales, aquí viene batiendo el Chino, Jacobito atrás, entra Guayasamín, a ver si puede, sacar el cambio, nada que ver, Paola tiene chance, pero no hay servicio, solo pasa, le dice, cuidado que lo tumban, juegue dice el juez, toma el Chino, dice como un zurdo, entra colocado, y no descabezas, salvo el Guayaco, le viene al palo, bien Jacobito, aquí Balbate de Julio, está, llegando cabezas, tiene que entrar, obligadamente Paola, lo tiene atrás, y la saca mal, bien Paola, bien el compañero Jacobito, pero veamos, el que llega a acuerdo, sigue jugando, se le abrieron a cabezas, se le abrieron a cabezas, se enojan con el juez, se abre señores, se abrieron señores, de mutuo acuerdo, aunque a algunos no les gustó, bueno amigos, ahí quedó el partido, esta tarde, muchísimas gracias, hasta la próxima, amigos, salgamos de aquí, con el partido de Paola, que no pudo, no pudo, no pudo, hasta la próxima, no olviden, dejar su like, y suscribirse, gracias a todos, por su gentil, atención a este canal,